¿Listos para matricular? Empecemos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de la UPB por tu navegador de preferencia. En la parte superior izquierda encontrarás el acceso al SIGA. Debes ingresar con tu ID y tu contraseña y una vez lo logres hacer, debes ir a la parte de estudiantes en registro de cursos y estado de cuenta. Ahí encontrarás una gran variedad de opciones. Debes seleccionar la primera de inscribir y eliminar cursos. A continuación, debes seleccionar el periodo que deseas inscribir. Antes vistos tus NRC en la página de horarios UPB, debes tenerlos preparados para ingresarlos en este panel. Ahí le das agregar al resumen y esto te dirá a continuación si la materia fue matriculada con éxito. Y si lo fue con éxito, en la parte inferior izquierda te arrojará el horario que quedó matriculado, así como lo estás viendo ahora. Una vez realizada la matrícula, deseas generar la colilla de pago, debes regresar a estudiantes en registro y estado de cuentas, pero en generación de colilla de pago o pago en línea. Seleccionas de nuevo el semestre que acabas de matricular y te arrojará lo siguiente. Debes darle en estimación de cuota de inscripción. Ahí encontrarás en detalle las materias que acabas de matricular con sus respectivos horarios. En la parte inferior encontrarás un resumen de conceptos y debes darle aplicar modalidad de pago. Si deseas obtener el comprobante, le das obtener comprobante o pagar en línea. Puedes pagar en línea si lo deseas o generar la colilla para pagar en el banco de tu preferencia. Una vez obtengas la colilla, te saldrán tres valores diferentes. Uno por pronto pago, el cual es el importante para que obtengas el 10% de descuento. Otro sin el descuento y otro como valor ordinario. Recuerda, para la UPB es muy importante cumplir tus sueños.